¡Suscríbete! En el cinto, listo para pegar cualquier rinco de sobra Traigo bastantes tiros, por si me topo algún enemigo Para los bailes soy una fiera, siempre me llevo la que yo quiera Y así agüerita y hasta morenas, soy gallo fino aunque no lo crean Tengo guaraches de tres piquetes, pero las bolsas llenas de verdes Me gusta darme todos mis gustos, si no este mundo para que vienes No soy artista pero me siento, porque me tratan con gran respeto Sirvan bucanas yo los invito, porque me siento que ando contento Ya me despido con mi caballo, bailando puro corrido bravo Yo soy ranchero con mucho orgullo, adiós turitas ahí nos miramos